Cuando hablo de cine mexicano, algunos muy enojados me dicen es la oferta y la demanda, argumentando que por eso no se ve. Pues déjame decirte que estás muy equivocado si crees eso. El tema es que no se respeta la ley. En el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía se establece que se debe programar a las películas mexicanas en pantallas con horarios y días completos en su primera semana. Sin embargo, las cambian o las eliminan de último minuto perjudicando tanto al público asistente como al productor del filme que arriesgó millones de pesos en la publicidad y en la producción de la cinta. Si el productor no acepta, simplemente no le estrenan nunca. Y eso le lleva a la inmediata descapitalización y con frecuencia la ruina, según el artículo de Víctor Ugalde titulado Competencia ruinosa que perjudica al cine mexicano. Y si sigues creyendo que la exhibición solo es un asunto de oferta y demanda, te tengo un ejemplo. Inception de Christopher Nolan no quiso ser exhibida pues Warner quiso obtener un mejor porcentaje de los ingresos. En taquilla y solicitó el 50% de la posible recaudación en las salas mexicanas. Ante esto, por una inversión de 160 millones de dólares para su firmación, por lo que la Warner estrenó únicamente en las cadenas de Lumière y Cinemark. A la República Mexicana solo llega un promedio de 34 películas mexicanas al año, lo cual no te permite, y discúlpame que te lo diga, decir que el cine mexicano es malo si no consumes ni conoces más del 70% de lo que se produce según datos del Observatorio Público Cinematográfico Rafael Portas con datos de CanaCine. Desde hace 5 años se exhiben menos películas cada semana, pero los firmes estadounidenses aumentan en el número de pantalla que usan por título. Soy Jimena Lado y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!